Malestar en Juntos por el Cambio por los elogios de Manes a Schiaretti. Un nuevo elogio del diputado radical Facundo Manes al gobernador Juan Schiaretti generó el fin de semana una reacción de Juntos por el Cambio en Córdoba que respondió a los dichos del precandidato presidencial, aunque sin nombrarlo. El Parque Nacional Tras la Sierra abrió sus puertas al turismo. La Secretaría de Ambiente del Ministerio de Coordinación participó este fin de semana de la inauguración formal del uso público del Parque Nacional Tras la Sierra. El acto se realizó en el casco histórico de la estancia Pinas en el departamento Minas de la provincia de Córdoba. Cayó un colectivo al río Suquía en Córdoba luego de chocar contra un auto. Se conoció este lunes el video que muestra cómo un colectivo de la empresa TAMSE cayó en el cauce del río Suquía en Córdoba capital, poco después de haber chocado contra un automóvil. ¡Suscríbete al canal!